2 2 2 Creo que es este Ah este 2 Si creo que si eh Si, no se ve construido No se ve construido No se ve 30 Derrumba 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 Cae 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 ¿Está contigo? No cayo cayo Se murió A Banji y ya solo queda uno Escaneale 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 Lo escaneo lo escaneo Viste a su, ah ya Acá saca 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 Lo mataste? No 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 Escapa 50 50 50 Tomate acá hay un escudo gordo Se escapó se escapó ¿Donde? ¿Donde? Se fue por allá ¿Por allá? Si 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 por ahí ha dejado pues la La pista de sus saldarinas Si Ya fue Ya escapó Si igual no va a durar No va a durar Tengo una kill Increíble Tengo una kill Increíble 48 48 48 48 48 48 48 Muerto. ¡Es un terror! ¡Es un terror, lo siento! ¡Es un terror! ¡Es un terror! Un bailecito para el terror Cuido a que te mueras por ozono ¡Suscríbete al canal!